Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a The Legend of Zelda Phantom Hall Glass y en el anterior capítulo pasamos al territorio de los Niborilas y para ir al templo primero había que vencer a los Niborilas de pelaje blanco, a los Guapias, después nos topamos con un Niborila de pelaje marrón y ahí ya podemos pasar, simplemente había que jalar las lenguas de estas estatuas para que mágicamente se derritiera el hielo y en este templo, en el templo de hielo conseguimos la garra después de vencer a unos cuantos Niborilas vamos a ponerle una bomba y listo y ahora, ups bueno, tendré que ir más despacio la próxima vez y vamos a poner de nuevo la garra y por cierto, con la garra tiene el mismo efecto que el gancho el cual me jala del cofre o de algún objeto más pesado que Link que podría ser de otro modo más flechas y más bombas a ver listo podemos pasar y ahí comienza el juego de la cuerda floja pero no, sin antes veamos vamos a hacer el hielo la cuerda floja y como podría suponer hay un lugar donde poner la bomba y listo y listo y ataquemos los quistes en el proceso y bueno necesitamos unas flechas por algo había flechas en los jarrones y y de ahí derretimos el hielo y como no podría ser de otra manera primero me quito hace que hice el camino voy a poner una bomba boom y y ahora tenemos acceso vamos a usar la cuerda como bien dice entre más lejos mejor y si tenemos que ir rápido no dormirnos en los labriles si como tiene tiempo límite un momento aquí no creo que pueda pasar si desde luego no puedo pasar debe haber algún interruptor o algo por el estilo vamos a subir pues algo estaba esos postes y llegó el momento de pasar por aquí y también esta también esa para también esa para jalar interruptores lejanos fuera máscara vaya cuanta versatilidad tiene ese ese esa garra intuyo que necesitaremos jalar tomar distancia ups no por aquí no intentemos les cuento que me ha costado pasar ese puzzle por el suelo resbaladizo y de ahí conseguimos una llave pequeña perfecto y ahora a mover el bloque y por si fuera poco a presionar el interruptor para que aparezca un puente y no tener que dar la vuelta de nuevo y ahora puede apagarse en paz puede puede reaparecer el hielo en paz como no podría haber sido de otra manera ahí estaba el interruptor vaya los hielos aparecieron así porque sí y dentro de ese cofre un cristal de sabiduría y con ese pam 13 superó el número incluso a los de valor ups pero eso sí necesito vamos a ver si con la cuerda no no me sirve con la cuerda el boomerang me sirve ups listo ahora sí interesante ah claro necesitaré la cuerda la garra más bien y ahora sí vamos ahora sí vamos ahora sí ahora sí es el momento de dejar de jalar la lengua de la estatua ahora sí poder pasar entre más lejos más más tiempo límite tenemos pero no nos confiemos demasiado hay que sin prisa pero sin pausa hay que ir sin prisa pero sin pausa y listo ya casi llegamos y llegamos ahí podremos ahí necesitaremos la llave que lo vamos a conseguir aquí mismo toma eso lo llamo yo un contra ataque aquí no puedo aquí hay un hielo sí por varias razones no se puede pasar por esas estatus un 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 veamos si con ah no no necesito bomba rápido y un 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 y los derrotamos y de ahí se derriten los hielos o quizás solo ese turno de la cuerda de la cuerda floja podría decir que es difícil pero no, es bastante es más bien sencillo y listo, a ratillazo limpio despachemos esos kisses vamos por el por el corazón si, había que ir por había que crear un puente bien pues ya tenemos puente veamos, que nos, bueno, sé que de sobredad que nos va a decir bla bla bla, cofres ah, bueno pues sí, hay que usar ah, y aquí también hay un uso útil para la cuerda, para la garra y es la resortera gracias al al escudo de Nery y bueno, solo apareció el cofre ah, pues sí solo apareció y abrió una puerta bien con eso es suficiente y rupias pa' mí ah, sí ya me acordé aquí había que poner una bomba mejor me alejo pum y ahí podría usar la cuerda pero prefiero las rupias ups y sin querer queriendo desperdicie una bomba y me caí al precipicio bueno no pasa nada otro uso para la cuerda bueno aparte de quitarle la máscara a esas hormigas ups o termitas o como se llame y ahora vamos a usar la resortera ups eso estuvo cerca un poco más y podía haber caído al vacío ups bueno tendré que ya volverme pues se devuelve y listo ahora que devolverme no no es nada del otro mundo simplemente hacer el mismo recorrido lo malo es que como es hielo resbala la hizo pues puedo caerme y esta vez no voy a caerme sin antes disparar flechas y le dimos y ahí podemos pasar hay muchos usos para la garra como lo habrán notado vamos con la garra y como lo habrán visto no primero lo primero saltar listo si me estaba bloqueando el camino y ahora si y llegó el momento de disparar flechas y tengo que poner cuidado al ángulo en donde disparo es prueba ensayo y error y listo quitamos la cuerda y no creo que sea necesario usar la cuerda para pasar la cuerda floja solamente pasa así y listo bueno aunque sea para rabastizernos de flechas y ahora si nos esta vez si nos devolvemos ábrete césamo una llave pequeña para semejante puerta hay que ver que tan creativos son aquí necesito bombas para por obvias razones y listo vamos a destruir piedras porque si más mi borilas primero así ya tenemos bombas si ya saben como va la vaina nos quedamos quietos mientras nos golpea ya que así genial les dimos y listo y cofre y abrimos la puerta una puerta custodiada por un chuchu fer fer digo petreo veamos a ver que hay en ese cofre una rupia roja grande mira cuánto dinero cuánto dinero ya ya veo lo que hay que hacer primero la cuerda nos subimos estamos como trepando a través de los palos veamos desde luego por aquí no es ups ah ups mejor me muevo despacito para evitar resbalarnos mientras nos mudamos despacito no tendremos posibilidad de caernos especialmente en superficies angostas cofre para nosotros y ahora si nos devolvemos o por que no se me había ocurrido eso bueno no pasa nada y con este conseguimos la gran llave y como era de imaginar nos movimos despacito con la llave encima y con eso tenemos acceso a la sala de jefe tenemos muy poquito corazón vayan vayan hablando de largas distancias nos nos enfrentaremos al jefe en el próximo capítulo si les gustó no duden en darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con amigos eso es todo amigos aquí mister jonathan y nos vemos la próxima hasta luego